La primera carrera A un cuerpo y medio por fuera el 6, Foja A un cuerpo y cuarto el 1, Super Reaction A dos cuerpos corre el 7, Gran Cali ¡Ah! Y lucha adelante Por fuera el 5, el Cóndor Adentro corre el número 2, Gascoing En el medio el 3, Rincón de Luz Al Pescuezo Apura por fuera el 1, Crack A un cuerpo y medio corre el número 4, Bravo Paul A tres cuerpos el 6, Foja Comienzan a volcar el codo, los de la primera Ya están en la recta final El 2, Gascoing Separado de los palos, medio cuerpo de ventaja Lo sigue el 3, Rincón de Luz Por fuera corre el 1, Crack Adentro viene corriendo el número 4, Bravo Paul En el medio, corre el 5, el Cóndor Por fuera corre el 6, Foja Los últimos 300 metros El 2, Gascoing, el Pescuezo Lo sigue el número 3, Rincón de Luz Por dentro, carga el 4, Bravo Paul Y a más de media cancha, corre el 6, Suhoja En los últimos 150 metros El 2, Gascoing, medio cuerpo En su busca por fuera, corre el 6, Suhoja En los últimos 40 metros Pasó de largo el 6, Suhoja Con Ángela Otonelli gana la primera ¡Y cruzaron el disco! ¡Gracias! Gracias. Gracias.